¡Suscríbete! En mi caso quiero reforzar el inglés Porque la verdad nunca ha sido un idioma que se me dé como ultra mega, pero bien Esta app está de manera totalmente gratuita en Android Puedes descargar contenido sin usar conexión Dentro de la app Cuenta con más de 108 idiomas para aprender o traducir Es decir que aparte del inglés como os he contado Seguramente acabe reforzando y aprendiendo el japonés que me propuse el año pasado No sé si os acordáis Una función que a mí me encanta es el tema de la traducción con cámara Sobre todo si todavía estáis a lo mejor saliendo de viaje Y no entendéis lo que pongan alguna señal en alguna cafetería y tal Del sitio al que hayáis viajado Pues dais con la cámara y se traduce perfectamente Cuenta con una función de micrófono y dictado También con una traducción mágica Donde traduce cualquier cosa que aparezca en tu pantalla del móvil Por último, una cosita que quería recalcar Es que viene con pruebas para practicar el idioma que tú elijas Así que pues nada, yo te animo para reforzar ese idioma a lo mejor que te cuesta tanto O para aprender otro nuevo, usar esta app Porque la verdad que va súper bien Yo ya la tengo descargada desde mi móvil Ahora sí que sí, comencemos con el vídeo Y bueno, artistas, vamos a hacer una portada de, en este caso, física y química ¡Yay! Mi asignatura favorita en el instituto Para nada La verdad que no me gustaba mucho Pero bueno Ponedme abajo vosotros qué experiencias habéis tenido con física y química Si la vais a llevar este año o no, etc Porque bueno, cada uno es un mundo A lo mejor a ti te puede súper encantar Pero a mí la verdad que no sé si han sido los profesores o yo misma Que no, no es algo que se me dé súper bien, la verdad Y pues nada, lo que estoy haciendo es poner física y química Es decir, que he mezclado como varias ideitas que encontré por Pinterest Y pues nada, que lo que estaba diciendo He puesto como física y química Pero que se unan la I, segunda de física y la segunda de química Con un tubito de ensayo de estos Donde vas poniendo como pruebas ¿Prueba? No Creo que se llaman tubos de ensayo, ¿no? No sé, yo tampoco soy muy científica Que digamos, nunca me ha ido mucho la ciencia Y pues nada, la estoy ahora así coloreando Además, como veis, pues las letras son súper fáciles Es más, en este portadas de cuadernos Voy a intentar que sean todas así dibujadas Para que podáis hacerlo perfectamente vosotros Sin usar a lo mejor materiales extra Que no podáis a lo mejor encontrar o lo que sea Y pues nada, si vais a hacer, por cierto, las portadas Si queréis enseñármelas y tal Podéis etiquetarme tanto por TikTok como por Instagram Como arroba carlaart barra baja Ya sabéis, tenéis los enlaces en mi canal de YouTube O en la cajita de información supongo que también Y pues nada, ahora estoy delineando con un negro De Stabilo Point 88 Todas las letras para que pues se vea mejor Y quede como, no sé Que se note más cuál es cada letra Y no, pues así de soso como estaba quedando Es como que no sé En plan, para mí el delineado como que le da más fuerza Y se nota más el título Y voy a hacer también como, pues eso El delineado del tubito de ensayo Para que se vea que es un tubo de ensayo Y lo que hay dentro, el color Es como la esencia La cosa que estamos mirando, digamos, ¿no? A ver ¿Vosotros sois más de ciencias? ¿De letras o de artes? Yo obviamente pues soy más de arte, ¿no? Pero si me dices ciencias o letras Creo que letras No sé Y pues nada Seguimos delineando Con paciencia Porque hay a veces que si no nos sale bien Aunque hay que decir Que la he liado un poco En la de arriba de física No sé si podéis verlo Y ahora lo que voy a hacer Es una especie como de 3D Las letras Es fácil en cierto modo Si queréis que os haga algún vídeo Explicando mejor Cómo funciona el tema De hacerle como A las letras El 3D O la sombra Para que podáis hacerlo mucho mejor En vuestros títulos Ponedmelo abajito En los comentarios Pero vamos Si es la misma portada y tal No tenéis que tener muchas dudas Simplemente hacedlo Tal cual lo estoy haciendo yo Pero si queréis En plan Aprender A ponerle la sombra Donde vosotros queráis ETC A los títulos Eso ponedmelo abajo Y yo os hago un vídeo Encantadísima Explicándoos Cómo se hace Y pues nada Ahora lo estoy rellenando Del gris Este del Estávilo Que es de los nuevos Que salieron De los estabilogos pastel Uy mis dedos Que los estoy crujiendo Y también pues estoy delineando Un poquito más fuerte El tubito de ensayo Con este Paper made Fleer Y ahora estoy delineando Pero con Con carayola Lo que sería El círculo Que había hecho Con el compás Que ya veis Que bueno Tampoco me ha salido Super perfecto Pero bueno Y ahora he hecho Esos otros circulitos Como si fueran Pues eso Pompitas Que van saliendo De algún sitio Y ahora para que no quede Tan soso Le fui metiendo Estas líneas Del otro color Que como veis Pues se me ensució Un poco Pero tampoco pasa nada Para que no se Quedara como Más colorido No sé No tan simple Como había quedado Y la verdad Que me ha gustado Un montón Como queda así Con las líneas Creo que le da su toque Y pues nada Para poner el nombre El curso y tal Pues lo pondríamos Abajito Y así creo que habría quedado No, todavía le vamos a hacer Más detalles Vamos a añadirle Burbujitas Con este boli blanco Que si no tenéis Puedes utilizar Un tipex de boli Pero bueno Hoy en día Ya los encontramos Más fácilmente De esos bolis Y eso Pues aquí abajo Pondremos el nombre Y curso Y aquí estaría Nuestra portada De física y química Que os ha gustado No, la verdad Que a mí Sí que me ha gustado Me hubiera encantado Ponerla cuando he llevado Esta asignatura Para hacerlo más alegre Pero bueno Gracias a Dios Pues no tengo que llevarlo Hoy en día Y pues nada Ahora vamos a hacer La portada de música Que como veis Pues ya más o menos La tenía dibujada Ahora lo que voy a hacer Es delinearla y tal Y se me ha ocurrido Hacer una ideita Que esto sí que no la había visto Por Pinterest ni nada Al principio quería hacer Un disco de vinilo Pero luego dije Queda muy soso Quiero ponerle algo más abajo Y lo que hice Fue que el disco de vinilo Fuera la portada Como de una canción Y abajo lo que añadí Fue como si fuera Pues nuestra lista De Spotify Como cuando estás Escuchando música En Spotify Para que sale Como para pasar la música Darle me gusta Añadirle alguna lista Etc Pues ahí está la idea Espero que os guste Yo creo que es súper original Y muy como A la actualidad digamos Hoy en día Quien no tiene Descargada esa aplicación Incluso hasta yo Me la he descargado Que mira que nunca He sido como de tenerla Y eso No sé Creo que queda bastante guay He cogido los colores Como veis así Como lilas Morados Y tal Porque es como Con el color Que yo relaciono música Pero vosotros podéis ponerlo Con los colores Que vosotros queráis Como lo de física y química A mí los turquesas Son muy de física y química Pero si para ti es otro color Pues lo pones de otro color Y punto No pasa nada Y ahora que estoy O sea Delineando lo que son Los signos de Como siguiente canción O canción anterior O darle pausa Play Y etc Y no sé Creo que de verdad Queda como súper original Súper guay Así que en serio Si hacéis estas portadas Pórenmelo O etiquetadme Por algún sitio Ya sea por Instagram Por TikTok O incluso si os está gustando Como estáis viendo el vídeo Y tal Y le habéis dado like A este vídeo También etiquetadme Con una screenshot O una captura de pantalla Donde se ve que le habéis dado like Por Instagram y tal Ay que guay Es que de verdad Esta ha sido como De mis favoritas Porque es sencilla Pero creo que bastante original O sea Esto de verdad Que no lo había visto Por ningún lado De Pinterest Y me ha súper encantado ¿A vosotros os gustaba Música de asignatura? A mí bueno La verdad que estaba bien Era como relajante No sé Pero sobre todo En la ESO Porque en primaria Así que Lo odiaba un poquito más No sé No era tanto lo mío Bueno Ahora voy a hacer Una portada Que me habéis pedido un montón Que es la asignatura de religión Para los que deis valores éticos O otro tipo Yo que sé De religión O lo que sea Pues simplemente La ponéis y punto Aquí en España Pues eso Religión O valores éticos Al menos en los colegios Que yo he estado metida Yo he de decir Que en primaria Llevé religión Pero ya luego En la ESO Y en bachillerato Elegí valores éticos Y nada O sea No es que ninguno No sea mejor que otro Simplemente es Pues selección propia Y ya está Mientras no te obliguen A elegir una Yo que sé Y la verdad que no sé Me gustó mucho En sí la portada Porque fue totalmente Improvisado por mí Digo voy a hacer algo simple Voy a hacer un lettering Con degradado así De rosa a morado Porque no sé Para mí Como que los colores de religión Siempre han sido rosa y morado No sé vosotros Ponedmelo abajo Y puse este emoji Como de rezando Que se lleva tanto en TikTok Como supremacy No sé Y creo que le pegaba un montón Espero no ofender a nadie La verdad Porque lo he hecho totalmente Como de manera Para añadir cositas ¿Vale? Si queréis venir a una iglesia Pues las ponéis O yo que sé Lo que sea Y ahí estoy haciendo Intentando hacer un degradado En el emoji Para que no fuera morado entero Porque lo veía demasiado oscuro Y así ha quedado También añadí detalles Así como de estrellitas En amarillo Como que brilla Que creo que son cosas Que están relacionadas Con el tema religión y tal Pero eso Si tenéis a lo mejor Valores éticos O lo que sea Pues simplemente Pues podéis hacer un lettering Con brillitos alrededor Y queda bastante chulo Ahora estoy delineando Con este Jelly roll De Sakura De color Como así Plateado Con brillitos Más que brillitos Es como plateado Un negro plateado Y pues nada Aquí estoy terminando De delinear Y ahora voy a hacer Como también Este delineado Como asimétrico No sé Como que va Totalmente alejado De lo que es La figura A las estrellitas Estas Que he puesto Como alrededor Y abajo Pues ya pondríamos Nuestro curso Y nombre Y estas han sido Todas las ideitas Espero que os hayan gustado Mucho Darle un buen like Si os ha molado Y si artistas Ya tenemos las puertas Terminadas Pueban abajo en los comentarios Cuál ha sido vuestra favorita De este vídeo Recordad que siempre Todos los materiales Que utilizo Los pongo en un enlace De la cajita de información Por si estáis interesados En cualquier material Que hayan enseñado Por el vídeo Y si te ha gustado Obviamente el vídeo Dale un buen like Quecito brillante Y hermosísimo De la vida Y no olvides suscribirte Para más de estos vídeos Temporada Back to School Si hay alguna asignatura Que me haya dejado por ahí Ponedmela abajo En los comentarios También por favor Porque ahora mismo No se me ocurren más Y pues nada Que nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 chao